Bienvenido a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y el token vuelve a ser el número 1, que ahora después vamos a comentarlo porque vuelve a ser el número 1 pero antes vamos a arrancar con el precio, nos encontramos actualmente en los 910 y en el día de hoy pues ha habido unas liquidaciones masivas en el mercado de hecho vemos esta vela, fijaros, que fue justamente pues esta madrugada del día de hoy el precio cayó un montón pero no solamente el token de Shiba sino también el resto del mercado y en este momento el token de Shiba es uno de los pocos que está cayendo en menor medida o sea, ahora mismo estamos cayendo un 2,5% pero tenemos otras criptoneas que están cayendo más por ejemplo tenemos el Dogecoin en el menos 4,5%, tenemos Bitcoin también de color rojo o sea, prácticamente todo el mercado lo tenemos de color rojo y el token de Shiba pues no es la excepción y actualmente vemos que en estas últimas dos velas ya vuelve a regresar el volumen habíamos caído hasta la marca de los 894 y vemos actualmente estamos ligeramente por encima de dicha marca, bueno, como comentaba antes el volumen pues ha sido nefasto en ese tramo justamente las 5 de la madrugada, ahora española, por eso hemos visto que ha habido pues una caída brutal porque estábamos aquí los 933 y hemos caído hasta los 894, son una pérdida de unos 40 puntos aproximadamente y os voy a recordar como siempre tanto soporte como resistencia que tenemos que tener en cuenta primer soporte estaría a la altura de los 830, ese es nuestro primer suelo y ya más abajo a los 750 tendríamos otro soporte en cuanto a resistencia, la más fuerte es los 1320 pero a la altura de los 1000 por aquí por esta zona tendríamos alguna que otra resistencia que por ahora para poder batirla tendríamos que tener una entrada exagerada de volumen para que pueda el precio subir en este caso, ¿no? le cuesta lógicamente porque vemos que la amplitud, bueno, fijaros que el volumen es bastante pequeñito por eso no hay ese empujón que necesitamos para darle al token porque lógicamente por mucha quema que haya, si no tenemos la entrada de volumen no vamos a poder empujar como queremos al precio del token de Shiba así que bueno, como siempre digo, paciencia porque actualmente no es cosa solo del token de Shiba sino ese resto del mercado en general así que nada chicos, antes de arrancar os recuerdo que hay un canal de BabyHCoin News bueno, noticias en español en este caso os voy a dejar abajo en los comentarios el primer comentario fijado con el link para que entréis en este canal ya que voy a estar publicando vídeos solamente acerca del BabyHCoin aquí vamos a ver lo que dice esta noticia dice 760.000 millones de tokens de Shiba en movimiento a medida que Shiba regresa a las 10 principales tenencias por parte de ballenas bueno, aquí no es que regreses que ya es el número 1, ¿vale? por parte de estas ballenas actualmente vemos que hay bastante adopción por parte de este grupo de inversiones que tiene bastante poder en este caso tiene un montón de dinero en su poder y actualmente vemos aquí abajo en el gráfico como el token de Shiba había caído creo que fue justamente ayer que cayó unos puestos pero fijaros que ahora mismo hemos vuelto a ser el número 1 después de las Taul Coins ¿vale? primeros y bueno, también después de Ethereum somos el número 1 como comentábamos antes así que bueno, son buenas noticias porque esto quiere decir que sigue entrando bastante volumen a pesar de que sale de vez en cuando volumen del token de Shiba pero entra bastante, fijaros que siguen teniendo actualmente 70 millones bueno, más de 70 millones de dólares que son toda esta cantidad de tokens que es una barbaridad lo que tiene actualmente en su poder ¿qué más ha habido? pues dice cerca de 800.000 millones de SHIB transferidos pues esta parece ser que ha sido una transferencia dentro de Binance lo que dice aquí, dice lo más probable es que haya sido la parte de la auditoría de prueba de reservas sugerida por el CEO de Binance ¿vale? parece ser que ha sido movimientos pero simplemente entre Binance para asegurar lo de la auditoría por así decirlo ¿no? para que la auditoría esté correcta por así decirlo, dice la segunda transacción que son toda esta cantidad de tokens dice se movió de una billetera anónima a otra o sea que realmente tampoco sabemos que es cuál es el paradero final paradero final de esos tokens si van a ser holdeados o posiblemente transferidos a un exchange para ser vendidos o sea para ser liquidados pero en este momento lo que tenemos es que el token de Shiba pues vuelve a ser el número uno entre esas tenencias por parte de Ballenas dice aquí que la quema ha bajado un 80% o sea que es lo que digo siempre estamos quemando cada vez menos tokens esto es lo que no me está gustando mucho y a ver si puedo conseguir aquí la cantidad total que se ha quemado en las últimas 24 horas necesitamos quemar mucha más cantidad si queremos lograr de cara al futuro aumentar el valor de token a través de estas quemas y aquí lo que nos sugieren bueno aquí realmente pues no encuentro la cantidad que se ha quemado en las últimas 24 horas me parece que no lo pone pero aquí lo que sugiere para si queremos aumentar el número de tokens quemados es que hagamos uso de los servicios de dichas empresas que se dedican a las quemas ¿vale? o sea por ejemplo Shiba Superstore que es un programa de afiliados pues utilizar ese programa de afiliados a realizar compras a través de Amazon de Amazon perdón para que ellos ganen más por así decirlo y que puedan destinar más cantidad de quemas ¿no? pero es muy complejo es muy complejo que podamos impulsar el precio del token con estas quemas porque son bastante pequeñas muy pequeñas lo que estamos quemando últimamente y el tas de quemas aumentó bueno esto fue justamente del día de ayer me parece que habíamos quemado la semana pasada 126 millones pero la del día de hoy por ejemplo pues no la tenemos la cantidad exacta de quema que se ha realizado pero como dice aquí pues ha caído un 80% o sea nos podemos imaginar que se ha quemado muy poco en comparación con lo que se quemaba por ejemplo cuando se lanzó en su momento el portal de quemas así que esperemos que de cara al futuro no solamente tener el lanzamiento de los proyectos sino también poder potenciar estas quemas una de las soluciones ya la dijimos más de una vez es Shibarium porque Shibarium va a estar quemando tokens y es lo que necesitamos realmente para poder también darle más fuego a los tokens de Shiba así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!